Todo mi amor, ya se está durmiendo el Aymar, ya se está durmiendo el Aymar. Lo voy a dormir, lo voy a dormir, cantándole pronto al chiquitín. Lo voy a dormir, lo voy a dormir, porque ella quiere hacerse mimi. Duérmete Aymar, vamos al mar, no te me asustes, no te hagas pa' allá. Duérmete Aymar, duérmete Aymar, tú eres el niño de la sonrisa. Ya se está durmiendo y de repente pegó el gringo, ya se estaba durmiendo, de repente pegó un brinco. Duérmete Aymar, duérmete Aymar, vámonos lejos al otro lado del mar. Duérmete Aymar, duérmete Aymar, cántale al cielo y al despertar, duérmete Aymar. Duérmete Aymar, duérmete Aymar, porque esta noche te voy a soñar. Duérmete Aymar, duérmete Aymar, duérmete Aymar, porque esta noche te quiero soñar. Duérmete Aymar, 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 duérmete A esta noche te quiero soñar. Duérmete, niño, duérmete, Aymar, porque esta noche te voy a besar. Duérmete, Aymar, duérmete, Aymar, sueña con luces y con el lindo mar. Duérmete, Aymar, duérmete, Aymar, porque esta noche te voy a soñar. Duérmete, niño, duérmete ya, duérmete, niño. Ay, me duele el palapá. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que hacer ejercicio para aguantarte más y más, porque entre mamá pesas, cabellón, pesas más que cuando naciste, padre. ¿Ya pesas medio saco? Dale un besito a tus fans, dale un besito a tus fans, chiquitito. Duérmete, niño, duérmete ya. Vamos a hacer mimi, vamos a acostarnos ya, ya, ya. Vamos a apagar, oye, llegó la nana, llegó la tata, llegó la mamá y la nana, vamos a ver. Vamos a tomarnos aquí, una mamá y nana. Vamos a ver, no llores, no llores, porque es una falsa alarma, no llegó nadie, no llegó nadie. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir cantando, porque si no nos van a regeñar cuando vengan. Uh, fin de la...